mirar yo lo voy a hacer pequeñito entonces he hecho éstas ahora sí cuando lleguéis en las es una forma es otra forma de empezar a hacerlo tan rígido tan liso cuando tengáis los las anillitas que os hagan falta vale lo ponemos que se quede recto nos vamos aquí al principio y hacemos lo mismo pasamos nuestro hilo con un punto deslizado y cerramos ya tenemos nuestra parte de el cuello empezado ok ahora vamos a hacer vamos a irnos a la parte donde hemos hecho el punto alto y vamos a introducirnos con un punto deslizado dentro subimos con tres puntos 1 2 3 y vamos a hacer dentro de cada argollita cuatro puntos altos vale los puntos altos en esta ocasión van cogidos en dos veces sacados en dos veces mirar se saca uno y se saca dos y se cierra el tercero queda no sé más bonito el punto repetimos mirar tenemos tres puntos aquí no sacamos por los dos primero volvemos a cargar y sacamos por los dos así va sin ningún tipo de punto ni de nada nos vamos directamente al otro y seguimos haciendo cuatro puntos de doble sacada en la siguiente argollita bueno os voy a decir si no queréis hacerlo de doble sacada lo podéis hacer y liso normal el punto normal de toda la vida vale para que nos no se os haga tan bueno como lo podéis hacer otra vez y así seguimos hasta que le hayamos dado la vuelta por completo a nuestro cuello pues eso es un detalle que ya tenemos que tener en cuenta que ya no vamos a hacer ningún detalle a luego a largo del cuello porque se nos va a quedar venga damos la vuelta y volvemos recordar que la que habéis hecho la que lo haya hecho de cuatro puntos de cadena son cuatro puntos de cadena son cuatro puntos altos lo que tiene que hacer la que lo haya hecho de tres puntos de cadena serán tres puntos altos lo que tiene que hacer dentro de cada uno ¿Vale? hemos llegado al principio y nos deslizamos en el tercer punto de cadena como siempre y cerramos ahora vamos a deslizarnos un punto más vamos a meternos al punto siguiente y mismamente aquí ¿veis? esto sería esto ahora lo que vamos a hacer es toda la secuencia igual es subimos tres puntos de cadena y en ese mismo punto metemos otro punto alto ya os he dicho la que queréis hacer es el punto alto doble de dos salidas, de dos sacadas y si no lo hacéis normal luego hacemos dos puntos de cadena y volvemos a hacer en el mismo punto otros dos puntos altos vamos haciendo un abanico de dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos que es esto y sin separación vamos a contar saltamos una, dos y tres y en el cuarto volvemos a hacer lo mismo dos puntos altos dos cadenas y dos puntos altos esta es la primera vuelta vamos a hacer toda la secuencia igual hasta que lleguemos aquí ¿vale? mirad a mí por ejemplo aquí para terminar para juntar esto no me da para hacer cuatro tres y en el cuarto hacer el dibujo entonces si os pasa esto bueno pues ajustar un poquito los puntos en vez de cuatro poner tres o poner dos para poder hacer otro dibujo y que no nos quede ahí un hueco grande ¿comprendéis? sí yo creo que sí si no me explico bien por favor decírmelo en los comentarios me gustaría que dejáis algún comentario si no lo hago bien si lo hago bien si os gusta si no os gusta pues porque yo también tengo que aprender y si no me decís nada pues yo no sé si os lo estoy comentando bien o lo estoy comentando mal o me entendéis no me entendéis me explico no me explico todas esas cosas bueno nos metemos al tercer punto y hacemos el cierre normal como hacemos siempre ok ahora nos vamos a trasladar con punto deslizado hasta el centro de nuestro abanico y volvemos a hacer lo mismo subimos con tres puntos de cadena otro punto alto dos puntos cadena dos puntos altos así vamos a hacer ahí vísteme despacio tengo que pensar así hacemos uno y dos y igual que la vuelta anterior sin nada nos pasamos al siguiente creo que está está claro vamos a ir haciendo abanicos vamos a ir haciendo abanicos vamos a ir haciendo abanicos ajá dos y tres a ver hilo vale mirad veis como va subiendo veis como va quedando vale ok pues entonces vamos a hacer mirad vamos a hacer tres vueltas una dos miradlo bien una dos tres vueltas iguales de dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos dos cadenas ok vamos a hacernos una dos tres y en la cuarta ya vamos a cambiar mirad yo de vuestras me iría anotando y así sabría exacto las vueltas que tengo que hacer por ejemplo las tres primeras tres primeras vueltas son abanicos abanicos simples simples e iguales cuando llegamos a la cuarta vuelta uno dos tres llegamos a la cuarta vuelta veis como el dibujo va haciendo que es lo que os dije al principio va haciendo un abanico que va recto este abanico no se toca nunca ni este aquí vamos a hacer uno que no se toca y otro que aumenta uno que no se toca y otro que aumenta vale uno si y otro no uno si y otro no el que vamos a hacer de dos puntos de cadena de separación entre el abanico que no aumenta y los abanicos que aumenta en la cuarta vuelta vamos a empezar la cuarta vuelta vamos a empezar aumentando este dibujo ya lo hemos hecho antes siempre 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 vamos a empezar no encima del primero a ver si lo veis bien o lo pongo en otro más carito o lo veis mejor en uno más carito mirad nunca enganchamos en el primer dibujo en el primer la primera cadena en el primer palote o sea no me sale en el primer punto alto no enganchamos nunca salimos de hacer nuestros dos puntos cadena salimos de hacer nuestros dos puntos cadena dos puntos altos dos puntos cadena dos puntos altos luego hacemos dos puntos al cadena y en vez de pinchar en el primero que tenemos de abajo pinchamos en el segundo seguimos punto sobre punto hasta que llegamos al centro y en el centro siempre vamos a trabajar dos puntos altos altos en todo el centro igual que aquí siempre vamos un punto hacia adentro punto hacia adentro punto hacia adentro aquí vamos a poner dos puntos siempre en el centro eso sería lo que tenemos que hacer cuando seguimos así cuando tengamos once puntos aquí aquí once puntos en cada lado son once aumentos lo que hemos hecho entonces que vamos a hacer mirad yo lo intenté de una manera no me gustó y entonces lo hice de otra para no crecer lo que hacía es en vez de hacer dos puntos dentro solamente hacía un punto ¿veis? en vez de hacer los dos puntos necesarios para que fuera creciendo solamente se hace un punto y así no crecemos nunca y siempre llevaremos este mismo dibujo entonces recordad cuando hayáis crecido once puntos dejáis de crecer cuando tengáis vamos a dejarlo ahí en los once puntos porque después cuando hayáis crecido once puntos os medís la manga estará todo junto entonces tendréis un círculo tenéis este círculo y tendréis que mediros lo que es la manga las mangas vale pero vamos a dejarlo hasta que tengáis once puntos crecidos en cada lado a partir de ahí volvemos así que venga ya tenéis las instrucciones y ya podemos seguir hasta tener los once puntos y luego os hago os sigo los vídeos hasta que lleguemos hasta abajo venga pues preparadas listas adelante